Música Bueno, vamos con el primer temita del maestro Borja Velosa Ferias y fiestas, y fue así Música El pueblo está de fiesta, la rumba está prendida El pueblo está de fiesta, la rumba está prendida Hay fiestas y fiestas, verbenas y corridas Hay fiestas y fiestas, verbenas y corridas Hay que gozar, hay que gozar la noche y día Con sabor flora, sube con alegría Hay que ponerle tabo y canela, que no se muere y nada se lleva Hay que ponerle tabo y canela, que no se muere y nada se lleva Música La banda toque todas, la mente se va a gozar Y la banda toque todas, la gente se la goza Y el tristema lo baila, que no se muere y nada se lleva Hay que gozar la noche y día Con sabor flora, con alegría Hay que ponerle tabo y canela, que no se muere y nada se lleva Hay que ponerle tabo y canela, que no se muere y nada se lleva Y que viva Curitiba Pegamos un guarito y después otro barro Pegamos un guarito y después otro barro Y al que se compadeció, que no le dé más trago Y al que se compadeció, que no le dé más trago Hay que gozar la noche y día Con sabor flora, con alegría Hay que ponerle tabo y canela, que no se muere y nada se lleva Hay que ponerle tabo y canela, que no se muere y nada se lleva Y porque está solita, si quiere la acompaño Y porque está solita, si quiere la acompaño Que no le dé todos los días Si no va a besar el año, que no le dé todos los días Si no va a besar el año Hay que gozar la noche y día Con sabor flora, con alegría Hay que ponerle tabo y canela, que no se muere y nada se lleva Hay que ponerle tabo y canela, que no se muere y nada se lleva Voy a acabar Aquí hay transcusión ¡Fuey! Derriba el que la goza Derriba el que la baila Derriba el que la goza Derriba el que la baila Derriba mi pareja Derriba la parranda Derriba mi pareja Derriba la parranda Hay que gozar la noche y día Con sabor flora, sabor flora, con alegría Hay que ponerle tabo y canela, que no se muere y nada se lleva Hay que ponerle tabo y canela, que no se muere y nada se lleva Hay que ponerle tabo y canela, que no se muere y nada se lleva Y así es que se canta en el principio de día Y de las horas que tiene el día las he repartido así A las mujeres de acá, son muy bonitas Y de las horas que tiene el día las he repartido así Nueve soñando contigo Y quince pensando en ti Muy bien Nueve soñando contigo Y de las que está ya Y de las que está bien Y de las que está vendiendo así